Llegar a los altres, a las razas, las razas que van por este caminar, las razas que van por este caminar. Por cantarte, porque Dios a ti lo quiso, me sorbió para poderle yo cantar. Por cantarte, porque Dios a ti lo quiso, me sorbió para poderle yo cantar. Llegar a los altres, a las razas, las razas, las razas por este caminar. Y al llegar a los sanzales dan las gracias, dan las gracias por este caminar, dan las gracias por este caminar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y el sol y el sol, y el sol y el sol, y la ponteja en el cielo, que alimenta las flores y cantas. Hoy te ofrezco con esta alabanza, sentimientos que vienen en el alma. Hoy te ofrezco con esta alabanza, para mi Dios, para darle las gracias por el corazón. Gracias Señor por darle la vida, gracias Señor por dejar de ser. Un recabrabo de tradiciones, un danzante de orgullo y de fe, es una alabanza para mi Dios, para darle las gracias por el corazón. Gracias Señor por darle la vida, gracias Señor por darle la vida, gracias Señor por darle las gracias por el corazón. Gracias Señor por darle la vida, gracias Señor por darle las gracias por el corazón. Gracias Señor por darle la vida, gracias Señor por darle las gracias. 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 Gracias.